La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y hace el bien. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras intenciones, las que hemos traído en nuestro corazón. Las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad. Pidamos por las intenciones del Papa Francisco, también de nuestro Obispo Diosesano, de nuestro Obispo Auxiliar, por su ordenación episcopal que será este sábado, para que Dios le ilumine con su Santo Espíritu. Celebramos esta Eucaristía también en Acción de Gracias por un Año Más de Vida de Rafael Eduardo Jiménez Vivas. Pedimos a Dios Todopoderoso por nuestros hermanos enfermos para que les conceda la salud corporal y espiritual. Encomendamos a Alfonso Silva, a Félix Gutiérrez y por todos los enfermos, también por todos los hermanos damnificados, para que nuestra caridad sea motivo y gesto de la presencia de Dios. Por quienes han partido a la eternidad, familiares, amigos, conocidos, que Dios les conceda el perdón y la paz. Encomendamos al Padre Stephen Harned, a Gabriel Solano Prada, José Eugenio Colmenares Bautista, a Carmen Yolanda Cárdenas, Oscar Orlando Capacho, Jesús Humberto Mendoza Escalante, Jesús Antonio Sedeño Cabeza, José Zenón Ramírez. Y por el eterno descanso de todos los religiosos redentoristas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten misericordia, derrama tu gloria. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, que has hecho llegar a todos los rincones de la tierra la buena nueva de la venida del Salvador, concédenos esperar con sincera alegría las fiestas con que celebramos el día de su nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Que se alegre el desierto y se cubra de flores Que florezca como un campo de lirios Que se alegre y dé gritos de júbilo Porque le será dada la gloria del Líbano El esplendor del Carmelo y del Sarón Ellos verán la gloria del Señor El esplendor de nuestro Dios Fortalezcan las manos cansadas Afiancen las rodillas vacilantes Digan a los de corazón apocado Ánimo, no teman He aquí que su Dios, vengador y justiciero Viene ya para salvarlos Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos Y los oídos de los sordos se abrirán Saltará como un venado el cojo Y la lengua del mudo cantará Brotarán aguas en el desierto Y correrán torrentes en la estepa El páramo se convertirá en estanque Y la tierra sedienta en manantial En la guarida donde moran los chacales Verdearán la caña y el papiro Habrá allí una calzada ancha Que se llamará camino santo Los impuros no la transitarán Ni los necios vagarán por ella No habrá por ahí leones Ni se acercarán las fieras Por ella caminarán los redimidos Volverán a casa los rescatados por el Señor Vendrán a Sion con cánticos de júbilo Coronados de perpetua alegría Serán su escolta el gozo y la dicha Porque la pena y la aflicción Habrán terminado Palabra de Dios Nuestro Dios viene a salvarnos Escucharé las palabras del Señor Palabras de paz para su pueblo santo Estalla cerca nuestra salvación Y la gloria del Señor Habitará en la tierra Nuestro Dios viene a salvarnos La misericordia y la verdad se encontraron La justicia y la paz se besaron La fidelidad brotó en la tierra Y la justicia vino del cielo Cuando el Señor nos muestre su bondad Nuestra tierra producirá su fruto La justicia le abrirá camino al Señor E irá siguiendo sus pisadas Nuestro Dios viene a salvarnos Evangelio es decir amigo Es decir hermano Evangelio es darte mi tiempo Es darte mi mano Evangelio es mirarte a los ojos Es reír contigo Es compartir tu pena Es llevarte a Cristo Evangelio es decirte amo a tu enemigo Es compartir tu vida En manos de Cristo El Señor esté con ustedes Lectura del santo evangelio según San Lucas Gloria a Dios Un día Jesús estaba enseñando Y estaban también sentados allí Algunos fariseos y doctores de la ley Venidos de todas las aldeas de Galilea De Judea y de Jerusalén El poder del Señor estaba con él Para que hiciera curaciones Llegaron unos hombres que traían en una camilla A un paralítico Y trataban de entrar Para colocarlo delante de él Pero como no encontraban por donde meterlo A causa de la muchedumbre Subieron al techo Y por entre las tejas Lo descolgaron en la camilla Y se lo pusieron delante a Jesús Cuando él vio la fe de aquellos hombres Dijo al paralítico Amigo mío Se te perdonan tus pecados Entonces los escribas y fariseos Ellos comenzaron a pensar ¿Quién es este individuo Que así blafema? ¿Quién sino sólo Dios Puede perdonar los pecados? Jesús conociendo sus pensamientos Les replicó ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? ¿O levántate y anda? Pues para que vean Que el Hijo del Hombre Tiene poder en la tierra Para perdonar los pecados Dijo entonces al paralítico Yo te lo mando Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa El paralítico Se levantó inmediatamente En presencia De todos Tomó la camilla Donde había estado tendido Y se fue a su casa Glorificando a Dios Todos quedaron Atónitos Y daban gloria a Dios Y llenos de temor Decían Hoy hemos visto Maravillas Palabra del Señor Queridos hermanos Estamos en la segunda semana De este tiempo Del aviento De preparación A la Navidad Que nos preparan A vivir este gozo Que nos reseña El profeta Isaías Que nos muestra En el capítulo 35 De como La llegada del Salvador La conmemoración Del nacimiento De Jesús Y cuando nosotros Abrimos nuestro corazón A Jesús Encontramos una gran Alegría La presencia de Dios Nos ayuda A crecer En nuestra fe En nuestra vida cristiana A superar Todas nuestras dificultades Humanas Todos nuestros dolores Todas nuestras tristezas Porque Permitimos que Jesús Esté en nuestro corazón Nos dice el profeta Isaías Brotarán agua En el desierto Y correrán Torrentes En la estepa Pensemos pues En las dificultades Que a veces Debemos soportar Que hacen Árido Nuestro corazón Seco Nuestro corazón Incluso Nuestra alma Cuando estamos Lejos de Dios O se queda seco Por alguna Tal vez Enfermedad O por un momento Difícil De tristeza Por la pérdida De un ser querido Y nosotros Debemos permitir Que Dios Y para lo que Nos estamos preparando Para conmemorar Su nacimiento Y con esta Eucaristía Donde nos encontramos Con él Y con su palabra Para que La palabra de Dios Para que Dios Presente En la Eucaristía Nos dé También A nosotros Esa alegría Nos dé a nosotros También Esa salud Esa salud Espiritual Que necesitamos Ser sanados También De tantos males Espirituales Por supuesto De tantos males A los que nos ha llevado El pecado Ánimo No teman Es aquí Es aquí que su Dios Justiciero Viene ya Para salvarlos Dice Isaías Anunciando Su nacimiento Preparándonos Para ellos Y dice De una forma Más clara Para entender Que como Jesús Sana Tanto corporal Como espiritualmente Espiritual y corporalmente Se iluminarán Se iluminarán Entonces Los ojos de los ciegos Y los oídos De los sordos Se abrirán Saltará Como un venado El cojo Y la lengua Del mudo Cantará Prodigios Que solo Dios Puede hacer Con nosotros Darnos la salud Que necesitamos A veces Nosotros apuntamos En primer lugar A esa Salud corporal Que por supuesto Dios Hace Estos milagros Y nosotros Tenemos un intercesor Muy importante Próximo Beato El doctor José Gregorio Hernández A quien siempre Pedimos por nuestra salud Y la salud De nuestros hermanos Enfermos Pero hemos Escuchado En el Evangelio De San Lucas Que había un hombre Paralítico Estaba enfermo Como con esta parálisis Podría ser cualquier otra Enfermedad Incluso alguna Que nosotros Hemos tenido En nuestra vida La que sea Y sabiendo Y sabiendo que Jesús Estaba cerca Que estaba Predicando Y que tenía El poder De Dios Para hacer curaciones De Dios Padre Para sanar Algunos Dándole 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 La salud Espiritual Que necesitaba Como les decía Nosotros Generalmente Apuntamos Primero A que nos Sane De un pie O de un dolor De uña O de cualquier otra Cosa Pero Jesús Ante este Paralítico Lo primero Que le ha dicho Es Se te perdonan Tus pecados Porque es aún Más grave La enfermedad Espiritual Que cualquier Otra parálisis Que nosotros Estemos Padeciendo Y ante todo Cuando buscamos Que Dios Nos de la salud Debemos pedirle Que nos de Esa salud Espiritual Que sane Nuestros pecados Durante esta semana En la segunda semana Del tiempo De las vientos Se nos invita A preparar el camino Es un llamado A la conversión A que reconozcamos Que Dios Nos llama A ser mejores Hombres Mejores Mujeres Mejores hijos De Dios Mejores Ciudadanos Mejores cristianos Y es precisamente Eso Haciéndolo Con mucha fe Acercándonos A Dios Con mucha fe Que a veces Tenemos dificultades Problemas Pero Dios Nos va iluminando Para que como Aquellos hombres Que abrieron Un boquete En el techo Para bajar Al paralítico Nosotros también Hagamos un esfuerzo Humano Por superar Las dificultades Y acercarnos A Dios Para que Dios Nos dé esa salud Espiritual Que necesitamos Y nos dé esa salud Corporal Que también necesitamos Para seguir Anunciando Su evangelio Este Este 8 de diciembre Tenemos La celebración La solemnidad De la inmaculada Concepción De María La madre De Dios Y es un modelo De fe Que a nosotros También nos debe Ayudar a perseverar Estando cerca Del Señor La Virgen María Que es modelo De santidad Que es modelo De fe Que es modelo Para toda la iglesia Nos ayude a hacer Ese camino Para siempre Encontrarnos Con Jesús Fortalecer Nuestra fe Y Como decían Aquellos Que estaban allí Con Jesús Y como hemos dicho Al final del evangelio Hoy Hemos visto Maravillas Que todos veamos Las maravillas De Dios En nuestra vida Veamos las maravillas De Dios En nuestras familias Veamos las maravillas De Dios En nuestro corazón Porque crecemos En nuestra fe Y damos testimonio De ello Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Que tanto amó Al mundo Que le dio A su Hijo único Pidámosle Para que Prepare el corazón De los fieles A recibir con gozo La venida de su Hijo Roguemos al Señor Para que dirija Los pensamientos Y las acciones De los líderes políticos Hacia la justicia La libertad Y el bien de todos Principalmente El de los más débiles Roguemos al Señor Para que la venida De Cristo Nos libre De la esclavitud De nuestros pecados Roguemos al Señor Para que en el seno De la comunidad humana Seamos levadura Y testimonio De aquella alegría Que nace De la certeza De que el Señor Está cerca Roguemos al Señor Por todas las intenciones Que hemos presentado Al comienzo De la Eucaristía Y para que todos Demos testimonio De nuestra fe Veamos las maravillas De Dios En nuestra vida Roguemos al Señor Dios Todopoderoso Y Eterno Que nos mandas Preparar el camino A Cristo Al Señor Escucha nuestra oración Y concédenos Misericordiosamente Que los que esperamos La venida De tu Hijo No sucumbamos A ninguna debilidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Deberíamos ofrecer Queremos darte algo más Entregamos nuestro amor Como lo es San María Que su mensaje Escuchó Y dijo Un ser generoso Al aceptar Su misión Hoy quedan Sobre este altar Nuestras vidas Oh Señor Haz que sepamos Luchar Para conservar Tu amor Como lo es O María Que su mensaje Escuchó Y dijo Un ser generoso Al aceptar Su misión Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y dijo Un ser generoso Al aceptar Su misión Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que te sean agradables Señor Nuestras humildes Ofrendas y oraciones Y que tu misericordia Supla La extrema Pobreza De nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Para ser Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor A quien Todos los profetas Anunciaron Y la Virgen Esperó Con inefable Amor de Madre Juan Lo proclamó Ya próximo Y lo señaló Después Entre los hombres Él es quien Nos concede Ahora prepararnos Con alegría Al misterio De su nacimiento Para encontrarnos Así cuando llegue Velando en oración Y cantando Su alabanza Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Llenos están Los cielos Y la tierra De su gloria Hosana, Hosana En las alturas 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 Bendito Bendito Que viene En el nombre Del Señor Hosana, Hosana En las alturas 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 Santo, santo, santo Santo Es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es El reino Nuestro poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Con vos Espíritas El pecado El pecado Del mundo En piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor Soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar Amén Q Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo no? Gracias por ver el video. ¿Cómo no? Oremos. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Muchas gracias. Gracias. Amén. 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 Amén.